Todos hablan de LinkedIn como la red profesional más importante y útil a la hora de conseguir trabajo, crear relaciones profesionales e incluso comerciales. Sin embargo, es importante darle un uso adecuado para que de verdad cumplan nuestras expectativas. El primer paso es crear una cuenta atractiva y que genere impacto. Así que aquí van mis tres consejos. Primero personaliza la URL de tu perfil. Por defecto, LinkedIn te asigna una URL que usualmente está llena de símbolos y números que nadie podrá recordar. Lo que debes hacer es ajustarla e incluir al final tu nombre y apellido. Esto permitirá que los reclutadores o personas interesadas en tu perfil puedan encontrarlo fácilmente cuando hagas tu búsqueda en Google. Además, si insertas la URL en tu hoja de vida, esta será más fácil de recordar. Segundo, esfuérzate por crear un perfil llamativo. El extracto es muy importante. En solo 30 segundos debes captar la atención de tus interlocutores. Sé concretos, evita las frases de cajón e intenta que tu texto tenga mucha personalidad. Utiliza palabras con las que quieres aparecer en LinkedIn. Intenta responder en pocas palabras estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y por qué lo hago? Tan lindos los florecitos, amaditos. ¿Ya? Tercero, comparte información valiosa para tu público objetivo. Si publicas información de interés para tu sector, serás percibido como una fuente de datos útiles. Esto te hará más visible en la red. ¿Ahora te parece difícil encontrar la idea ganadora para tu publicación? ¿Ahora te parece difícil encontrar la idea ganadora para tu publicación? ¿Ahora te parece difícil encontrar la idea ganadora para tu publicación? Te recomiendo Voz Humo, una herramienta en línea que te muestra los contenidos más compartidos en LinkedIn. Yo sé que son las mujeres. Y por último, mantén siempre actualizado tu perfil. Esto permitirá que recibas más ofertas laborales. Espero que esta información te haya servido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.